Hola, ¿qué tal amigos de Gluck? Bueno, seguramente tú como yo que ya estamos al borde de la locura por esta cuarentena infinita que estamos viviendo y en esos ratos libres que tenemos de ocio extrañamos un poco nuestras ideas al cine, el olor a mantequilla de las palomitas de maíz y seguramente durante esas reflexiones añoramos y nos preguntamos, bueno, ¿cómo va a ser este regreso a la actividad del cine? En recientes noticias se ha empezado a especular cómo podría ser este posible regreso aunque aún no tengamos una fecha definida para la reapertura con las nuevas medidas de seguridad sanitarias para nuestro país Se considera que se regresará de forma escalonada y dependerá de cada identidad federativa Al parecer, solo se podrá operar al 50% de su capacidad en las salas para evitar las aglomeraciones Los operadores utilizarán las caretas, mascarillas y gel antibacterial constantemente aplicando de manera rigurosa todos los protocolos de sana distancia Algunas otras medidas que se han comentado es que se evitará que los usuarios formen parte de estas filas infinitas en las salas y que el uso del boleto al parecer será parte de la historia porque ya se tendrá que evitar todo el uso de materiales físicos Y como ya han podido ver en redes sociales, el mapa de venta de las butacas será en forma de tablero de ajedrez para garantizar que hay de por medio una distancia de un poco más de metro y medio Así que si mueres de ganas ya por ir al cine, sería una opción que pudieras darte una vuelta por el Autocinema Coyote que ya abrió sus puertas desde el 3 de junio Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, quédate aquí en Look Mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!